El fundador de Facebook afirmó que está trabajando en la creación de una página de noticias dentro de su plataforma. El conjunto femenino de León corrió con suerte, pues un autogol a favor le dio la victoria 1-0 ante su similar de Santos Laguna. El SMN informó que para este martes se prevén tormentas puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en zonas de Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. El dólar se cotiza en un promedio de 18.82 pesos a la venta y 17.70 pesos a la compra en casas de cambio. Japón enviará personal de sus fuerzas de autodefensa a una misión internacional de preservación de la paz. Este lunes, el presidente de Venezuela nombró a Igor Gavadia León como nuevo ministro de Energía Eléctrica. La manager de la banda de rock mexicano aseguró que luego del fallecimiento del bajista y escritor, cada uno de los integrantes continuará con sus proyectos personales y que tal vez algún día hagan algo juntos, pero ya no como botellita.